Música Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mi, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Música Ya muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo Música Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mi, yo necesito de ti Es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo No más conmigo No más conmigo Conmigo No más conmigo